¿Acaso mis ojos nunca te vean? Porque ya es mi alma gemela Que invisible va al aire peregrina Al azar en vuelo de la quimera No duele más El hierro de la espada Que los olvidos De Dulcinea A cada instante velando armas Añoro la voz de ella Se abren las llagas del alma Ausente y en soledad perdida Con ese disfraz de alonza Pedieron bailar caravantas Dando con pesa la enagua A golpe de tamborino Según el rey de saltonas Que suenan a seguidillas Según el rey de saltonas Que suenan a seguidillas Juegas conmigo a las marionetas Como si fueras un alcahueta Juegas conmigo a las marionetas Como si fueras un alcahueta Por la mañana al mercado Por la tarde a la taberna Por la mañana al mercado Estar de taur de taberna A la mañana al mercado Alguien niega lo divino de su ten Sus ojos gordosos les quedan la vida